Te lo dije, ¿eh? ¿Puedo mirarme por lo menos? ¿Estás bien? ¡Buena! ¡Miren quién llegó! ¡La Judas! ¡Cállate! ¡Oye! ¿No querés que siga molestando a mi hermana, ya? Bueno, ¿y tu antro está bien en desacuerdo con la relación de tu hermanita? Ya sí, está bien, estoy en desacuerdo. Pero si alguien le tiene que decir un par de verdades, esa soy yo. Ya, bravo, bravo. ¿Sabés qué bravo? Mira, dávate la boca con Zapolio antes de hablar de mal de mis amigos. Uy, ya, mi magnolita. Venga pa' acá con toda esa platita. Acá es, ven. ¿Acá? Sí. Ay, no, pero espere, ¿y si hay alguien? No, esta casa estaba atada hace mucho rato. Acá vivía mi abuelo y se crió mi viejo. Ven, hazme caso, vamos. Ya basta, señores, por el amor de Topacio. Me van a perdonar, pero el señorito se fue y ustedes discutiendo como si nada. O sea, si siguen así, se van a arrepentir más que a Abigail. ¿Y qué van a hacer? ¿Castigar a los jóvenes porque están enamorados? No, señores, el amor no es un pecado. Yo no voy a dejar más que usted me ponga esa carita de pesar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted se merece lo mejor, Lourdes. ¿Qué onda? Ay, no, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? No es mi plata, pero es mi dignidad.